hola buenos días le dios miren con la ricura que me he levantado ahorita ahorita voy a poner cafecito porque maría josé y sofren esto y que va a freír huevos y yo voy a hacer mi rico y delicioso en este momento y hoy qué más vas a hacer en las vías buenos días le dios tempranito pues como no duerme bien porque gracias a dios mira tu papá en el caso de chile he estado durmiendo súper bien gracias a dios también que tengo hasta la noche me tomé una pastilla de la leche sí porque como conmigo tomé leche por aquel día y el sorbete así que también lo que tengo que hacer es cocer los frijoles que anoche lo dejé en agua bastante toda la noche lo voy a poner ahorita saque dos pollos porque voy a hacer una receta también así que ya voy a hacer los frijolitos frijolitos solo les pongo cebolla y ajo y cuando ya está blandito les pongo sal sí se destiñe el agua pero quedan ricos siempre como frijoles nuevos se sienten así que voy a desayunar ahorita mismo love you entonces está bien atendido la princesa no está cocinando ahora yo vi que tenía una es que dice que como no puede ir a donde a sus restaurantes preferidos ahora le toca a ella estará cocinando más rico de aquí ve que más quiere aquí no lleven vamos a huevo como rafael hay aquí gran pestilencia y el cafecito entonces pues y que más seguís haciendo este es el tuyo ya mira un patito doradito mira jajajaja ya ella sus frijolitos ya te los comiste ya ajá ahora vamos a comprar otra mire mejor va ajá entonces guau maría jose entonces thank you love you love you love you too entonces ya venimos de caminar un ratito yo me quité ya el gorro y ahorita dónde me vas a llevar me voy a llevar al lago ah al fishing vamos ahorita vamos a ir a ver está bien oscurito mire el cielo está bien nublado y supuestamente ya va a venir el gran porrazo de agua parece que va a llover el cielo se está nublando ay mamá me está rafaje vino el agua está lloviznando salí afuera y vas a ver mire está lloviznando mamayitas y es que acabamos de venir a caminar y nada pero allí dice que a las doce iba a venir el agua y son las once y media ajá es que allí decía y el 80% pero yo ya cocí frijoles mamayita linda mire entonces que lo he hecho de regreso yo digo que sí te van a morir sí echarlo de regreso porque ya mire ahorita ponerle fuego a los pincelitos pues póngale ritmo mi gente aunque ya los pero estaban les faltaba ahí ahí no estaba faltaba un poquito todavía les faltaban les de hoy solo los apague para irme entonces mis chulas allá tengo mis frijoles hirviendo y ahí se la como ves que lo vine y lo volví a poner en juego porque venimos de caminar ahí no encontramos un alma usted ya andamos caminando y comparándonos vamos temprano y este ahorita voy a hacer algo frito porque ese va a ser el almuerzo de nosotros arroz frito con zanahoria y este y la sopita de frijoles pero ahorita lo que mire lo que estoy es que es bastante zanahoria que estamos sufriendo bien la cebollita para que agarre saborcito bien al aceite mire que estoy sufriendo cebolla nada más con él así que así que mi arroz va a quedar bien razonado con pura zanahoria mi rico deliciosa nombre ya vino el agua usted si tuviéramos capas no hubiéramos visto capas puestas para ir debajo del el agua y que ahorita ya está sufriendo la cebolla voy a poner el arroz y lo voy a sofreír muy bien sofrito mi arrocito este arroz es más mati se llama así se llama dijo que es nada rico vamos a poner eso a sofreír un pequeño momento mire mi arrocito sofriendo el arrocito luego voy a ponerla la zanahoria mire 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 bien rico va a quedar bien delicioso amore mire este es el almuercito que nos vamos a echar ahora vamos a poner un poquito de sal de ajo ustedes tienen súper bothers ma Ah? Tiene super bonder. Super bonder. Super bonder. Ajá. No. Super bonder. Mmmmm. Bien, voy a poner un poquito de consume de pollo. Poqueto. Este arrocito me va a quedar riquito. Llega naranjalito. A ver. Vamos a sofreír bien, 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 bien. Sofrito, miren. Bien. Sofrito. Y luego, vamos a poner tomate. Pero voy a picar aquí bien el tomate. Vamos a poner tomate también. Ya que está ese pedacito allí, usted. Y... Rico. A mi otro me gusta el arroz con sopa de frijol. No, mamá. Y dos huevos duros. Suficiente comida ya. Bien. Suficiente comita por este día, vamos a ver. Sí. ¿Vale? ¿No? ¿No? Y ahorita vamos a poner aquí un poquito de sal. Sal. Un poquito de amorcito corazón. Sí. 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 A que se sufría bien. A que se sufría bien. A que se sufría bien. Luego después ponemos el arroz y esto ya abierto. Mientras la sopa de frijola ya está ir, 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 ir. Miren, 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 mamayita linda. Ahora venimos y le ponemos el agua. Así de rico. Deshacemos. Miren. Ahí va calculándole. Póngale ritmo a mi gente. Y ahorita lo tapamos y ya va a estar mi arrocito para comer ya. Eso me quedo mi arrocito. Y ya está mi arrocito ahí. Y ya tengo los huevitos duros. Y ahorita voy a hacerle un rico y deliciosa sopa a Rafita. Y ahorita voy a comer yo también porque tengo una gran hambre. Mera buena. Ay, 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 ay. Uy, 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 uy. Y hasta la sopum de frijoles. Miren, mamayita. Ay, papayita. Ahorita darle comida al honey. Miren. 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 Oh, Dios mío. No es tan bueno. Hoy vas a hacer el, ¿cómo es? El bol que te gusta a ti. ¿Ah? El bol. Dos huevitos y no hay más. Miren. Así es el almuercito que nos va a echar ahorita el rapito. Miren, sopita de frijol. Ah, aquí hay un pedazo que sufre. No vas a comer bol. Miren. Sí. Va a querer queso fresco. Y un pedito de queso fresco, miren. Así, miren. Y vámonos, chile. Ahora no hay aguacate. No hay carne. No hay esas cosas. Porque acuérdense, por cualquier cosa no vamos a ir corriendo a la tienda, va. No. No, 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 no. Hay que comer lo que tenemos. Ajá. Y este lleva bastante arroz, bastante frijoles, porque no vamos a, no va a comer tortilla, va. Porque hay que cuidar un poquito, va. Cuando hay ganas, hay ganas, mamayita. Cuando estos frijoles estén bien amelcochados, ahí vamos a comer tortilla. Ja, ja, ja. ¡Rico! No vivo. Ligerito lo estás armando vos. Yo creo que de cinco años compraste. ¿Mm? Yo creo que para cinco años compraste. Ah, y tiene 750 piezas. Pero ahí debe decir para qué edad son. Miren lo que esto está armando. ¿Qué tal se pareja? Ay, vos tenés ya 20 las guachas. Ajá. Este, este, así te tiene que quedar. Ajá. Todo ese montón de piejecitas que estás haciendo ahí. Ya. Mmm. Ya estoy comiendo un caquete. Solamente esto es algo en familia que teníamos que hacer. Ay, Dios. Pero la cucha estaba muy buena. Está mal. Mmm. No, hombre. Es bueno. Se llama, ¿cómo se llama? Pozo. Pozo. ¿Cómo se llama? Pozo. ¿Cómo se llama? Se llama el rompecabezas. Más me va a doler la cabeza, más de la que la tengo. Pozo. Pozo. Mira. A ella siempre le ha gustado este voladito. Pero yo le digo yo, María José, o sea, acaba de poner. Usted no tiene ni 15 minutos de haberse puesto. Y ya lo va a terminar. ¿Y por qué no lo armaste tío una vez en aquel volado, po? En cual volado. Ok. Está muy, esa está muy chiquita. Está muy grande. Sí. Ajá. Vamos a ver cuando ya lo termine la María José. Ya lo va a terminar. Usted no va a tardar ni 20 minutos. De 750. Y tiene galleta con leche. Yo no me puedo acostumbrar a la leche tan fea. Vamos. ¿Leche de qué? ¿De almendra, va? Ajá. ¿Si se me cayó? No, pero la chispita me cayó. Ah, pues la chispita te la comió. Ya. O quizás le faltaba, vos. No. Ya. ¿Cuántas horas? ¿Y no viste cuántas horas te llevaste haciéndolo? ¿A qué hora te fuiste a pescar, Rafael? I love you, I love you, I love you. Dice que él me llevó. Qué pena con cinco piezas ahí. Yo también te ayudé un pedazo. La leche como que es perifo de esta casa. Dice que... ¿Cuál pedacito me ha ido? ¿Este? Un pedacito. Este sí. ¿Para que no venía completo? No. No, yo creo que yo perdí una pieza. Ah, ¿dónde? En el cuarto. I don't know. ¿Dónde quedé? Ajá. Aquí, mírenla. No, y te quedó bien bonito. Ella, María José, ya puede armarlos. Ella, todo el tiempo le ha tratado de... Ya me voy en el cuero, ya. Siempre he podido. Siempre te han gustado comprar eso. ¿Ah? Igual que yo. Igual que él. Muy inteligente. Este fue el que armó. ¿De cuántas era? De 750 piezas, va. Bien. Yo pienso que te fuiste como a las tres y media, va, Rafael. Bien. Ah. Y son las once. De tres a las once. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, cinco, seis, ocho, ocho horas, mano. Te estuviste haciendo esto. No, porque era lo que terminó. Ya voy a terminar. Hace rato nomás aquí estaba. Quizás abajo de esto mismo, ¿quién no lo habrás dejado? I don't know. Y ahora es que lo hago, Alaino. Yo pienso que aquí te falta otro también. Ah, no. Ok, miren, lo voy a destruir. ¿Qué? ¡Cachuló el video! ¿Le tengo un botón? ¡Ahhh! Entonces, ¿por qué no se podía levantar? Y ya después queda perdido. ¿Y cuánto valía y ya volado? Like, cinco dólares. Ocho, ocho horas estar todo armando eso. Y ya después. Bueno. Los rompecabezas dicen que son buenas para el cerebro. Trabaja el cerebro. Y, like, dice que, like, los rompecabezas... Pero vos has estado más en el teléfono. ¡Pues sí! ¡Pero hiciste un rompecabezas! ¿Y usted cuántos rompecabezas has hecho? Ninguno. Pero no lo entiendo, Jacos. Es que no te entendés un rompecabezas. Porque este rompecabezas... Este es un puzzle, no es un... ¿Por qué es rompecabezas? No, pero no es de encender. Es nomás de... De conectar todas las piezas. Este es un cableado. ¿Por qué es rompecabezas? 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 ¡Miro! Bendiciones. Pase buenas noches. Buen días. Buenas tardes. Te amo. ¡Adiós! 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 Gracias.